Me está matando la distancia entre tú y yo Me está matando y me duele el corazón Cuatro paredes que me asquician cada anochecer Y me parece que jamás va a amanecer Solo tus caretas que me envían Y esta va para todos los amigos de Lerma Hoy no más Báilale, báilale Para ti, corazón Y ahí les va, compas Para ti, corazón Por un amor se tiró a perder Y conoció a mí Y esta canción va para ti, lema de mis amores En arena está una linda niña de hoy Desde que te marchaste Como mueve sus cadenas, Rosita la bailadora Y esta es tuya y mía, chiquitita Que me va, chiquitita Que me vas a abandonar Vuelve, vuelve, que ya no puedo vivir sin verte Vuelve, vuelve Que estoy muriendo lentamente Me gusta acariciar Tu carita angelical Tu carita angelical Con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi cariño, mi cariño Con todo mi cariño, mi cariño Y puro Michoacán Voy a revolcar los...